Comenzó Bueno Un buen cross Un buen apex Un buen boleado Bien Buen combate Muy bueno Muy bueno Parejo Parejo La buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Preparamos para el fallo oficial de la pelea Ya está presente el señor Jorge Borini Supervisor designado por el Consejo Mundial de Boxeo Fallo de la pelea Ganador Por knockout técnico En el segundo asalto Y de esta manera Sigue siendo el campeón latino Categoria vuelta del Consejo Mundial de Boxeo De Margarita Santa Fe, República Argentina Ganador Por knockout técnico 2 Fabián TNT Maidana La dinamita del TNT explotó En la noche de la FAV Una contundente victoria de Fabián Maidana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!